Bienvenidos a nuestro Adivina el TVT, en el día de hoy jugaremos pero con ustedes. Oigan. 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 ¿Cómo era? ¿Cómo que era? Mira, para que tú recuerdas eso. Colocaremos sonidos de soundtracks de películas y el que adivine caerá en la tómbola del día de hoy para ganarse dos boletas para Eye of Light el próximo 12 de marzo. Así que llámanos para que juegues con nosotros al 809-338-1033 o al 809-200-057 para que juegues con nosotros Adivina el TVT y te ganes boletas para Eye of Light. Si entras a la tómbola, que vamos a hacerlo al final del programa, o sea que tienes que sintonizar el programa completo para que sepas si ganaste o no esas dos boletas para Eye of Light. Para el que no sabe, Eye of Light es un festival que se va a llevar a cabo el 12 de marzo, donde va a estar Setangana, Tokisha, Letón Pé, Vicente García, Yellow Owlet. ¿Sobresoma va a estar? Yendry. Yendry. ¿Va a estar quién más? ¿Sobresoma va a estar o no? El Poder de Diosa. Creo que Sobresoma no va a estar. Anda. Creo que no va a estar. El Poder de Diosa que va a estar con nosotros. Solo Fernández va a estar. Martox. Martox. Yo estoy inventando. No creo. Vamos a buscar el programa. Yo era para pegarla para ver. 809-338-1033. Señores, vamos a jugar Adivina el TVT, llámanos o al 809-200-057. Así mismo. Boletas para Eye of Light el próximo 12 de marzo. Entras a la tómbola. Vamos a ver quiénes son los que van a estar. Setangana, Jungle, Sublime. Ay, yo estaba haciendo eso mismo, mira. Nina Kravitz, Vicente García, Toquisha, DJ Tenix, Yendry, Sima Funk, Daybell, Sheetropics, Diego Raposo, El Gran Poder de Diosa, Letón Pé, Medio Piqui, Solo Fernández, Panda. Tango Whiskey Man. Yellow Moutlet. Anda. Tango y Vicente García, claro que sí. Yeah. Señores, 809-338-1033. En lo que llamo la gente, vamos a jugar Adivina el TVT. Entonces nosotros con la primera, vamos a jugar para que ellos se animen y sepan cómo es. Alain, si tienes el primer track, para nosotros enseñarles al público cómo es... La dinámica. Cómo es la dinámica. Graciela la viste. Sí, no voy a participar. Ok, Rosemary y yo. Ella lo vio todo. Claro, estaba de frente. Game of Thrones. Game of Thrones. Ustedes son abusadores porque ustedes quieren que los pobres oyentes adivinen eso. ¿Qué es eso? Yo lo he escuchado. Mantal Che. No. Ese es... Fear Factor. The Crown. Downton Abbey. Es un soundtrack de una película. Shakira. No, pero ponte otra cosa ahí. Señores, ya tenemos una llamada. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, se adivina esa es. Vamos a ver si sabes cuál es esa película. Vamos. Pirata del Caribe. Pirata del Caribe. ¡Exacto! Ganaste tu chance para participar en la tómbola de I Love Light. Quédate ahí en sintonía, en línea. No te vayas que producción te va a tomar tus datos. Entonces, vamos con la próxima. Es una súper oportunidad para tú participar e ir a este súper concierto I Love Light que tiene un sinnúmero de artistas y bandas locales e internacionales donde tú vas a poder disfrutar. Así. Vamos con la otra y la persona que se la sepa que llame. Entonces, vamos a hacerlo así. A ver si se anita. Toy Story. Tenemos una llamada buena. Yo pensaba que éramos nosotros. Nos veía daño. Ay, perdón. De verdad, pensaba que era nosotros. De verdad. Vamos a ponerte otra. ¿Cómo te llamas? Aleida. Aleida. Aleidy. Aleidy. OK, vamos a ver a Aleidy. No quiero otro pedazo. ¿Eh? No quiero otro pedazo. Otro pedazo. Vamos a ver, sí. Vamos a ver porque ahí está ni uno aquí. ¿Alabín? No. Otro chance, otro chance. ¿Es una película vieja? ¿La de la ópera? ¿Santa es más de la ópera? No. ¿Tenemos otra llamada? ¿Puedo dar una pista? Tenemos otra llamada. Gracias. Hola. Buenas. Buenas. ¿Y el soundtrack de qué película es esa? El Padrino. ¡El Padrino! ¡Era exactamente está participando en la tómbola! Para que producción come tus datos. Vamos con la tercera. No la cuarta. Creo que es media distinta. No. Atención, todos los oyentes. Tenemos otra llamada. Vamos a ver. ¡Hola! Se cayó esa llamada. Vamos a tomar otra. ¡Buenas! ¡Hola! 809-338-1033. También pueden llamarnos al 809-200-0057. Si tú sabes esa película, tenemos otra. ¡Hola! ¡Hola! ¡Um, eh! ¡Ari Poto! ¡Yay! ¡Sí! Estás participando en la tómbola para ganarte boletas para Isle of Light. ¡Perfecto! Quédate en sintonía para que la producción tome todos tus datos. Vamos con otra. ¡Hola! ¡Eso es fácil, señores! Estás regalada para que te gane. Esa para que tú... ¡Taca, ta, ta, ta! ¡Tenemos una llamada! ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás al aire? ¡Hola! ¡Hola! ¿Mandé? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tenemos otra! ¡Hola! Se cayó esa llamada, señores. ¡8-0-9-3-3-8-10-3-3! ¡Eso es un clásico del cine! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Lámanos! ¡Tenemos otra ahí! ¡Tenemos varias! ¡Buenas! ¡Cuéntanos! ¡Hello, hello! ¡Hello! El soundtrack es ese, Danny Boy. ¡Star Wars! ¡Star Wars! ¡Perfecto! ¡Quédate ahí en línea para que la producción tome tus datos y detrás de la tómbola! ¡Así! Y ya, señores, estas son las personas que están participando en la tómbola en el día de hoy. Y quédense en sintonía porque al final del programa vamos a virtualmente escoger el ganador. So, no se vayan, quédense con nosotros aquí en What the 40 porque venimos a... Venimos con más The What the 40. Eso mismo. Y cuando digo básico porque es algo que tenemos todos también. Como decía también la energía femenina creativa, el amor es algo que tú tienes, que puedes acceder a él para enfrentar situaciones que son críticas y problemáticas como la que estamos viviendo hoy con las tensiones de guerra y todo eso. Si partimos desde el amor...